¿Cuál sería el panorama que enfrentaría Nicaragua en esta reunión? ¿Se habla que posiblemente se estaría aplicando ya la Carta Democrática a nuestro país por el incumplimiento del restablecimiento de la democracia y por el incumplimiento que se le ha dado a los acuerdos que sostiene la Alianza y el gobierno en el diálogo nacional? Creo que con la reunión que se acaba de tener en Washington, que fue la cuarta reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, vimos que 20 países básicamente se mostraron anuente a aplicarle la Carta Democrática Interamericana al gobierno de Nicaragua. Diez países se abstuvieron, la mayoría de ellos países centroamericanos e islas del Caribe, y después tres países, incluyendo Nicaragua, Surinam y San Vicente y Granadina, que es una pequeña isla en el Caribe, respaldaron al gobierno de Nicaragua. O sea que yo diría, Jimmy, que se está haciendo la cama para una reunión en donde perfectamente bien se podría aplicar la Carta Democrática. Si es que la diplomacia norteamericana, la diplomacia del Grupo de Lima, países importantes de Latinoamérica, incluyendo Brasil, Argentina, Chile, el Perú, Colombia, y si otros países importantes como Canadá logran los 24 votos que se necesitan para suspender a un país del sistema interamericano aplicándole el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué podría detener la aplicación de la Carta Democrática sobre el Estado de Nicaragua? Se habla que esa reunión va a ser el próximo 26 de junio. ¿El diálogo nacional, o en este caso la liberación de los presos políticos, podría darse antes del 18 de ese mismo mes, según lo acordó el gobierno con la Organización de Estados Americanos? ¿Eso podría frenar la aplicación de la Carta Democrática y un posible acuerdo que se dé en el diálogo? Yo creo que el diálogo es uno de los indicadores más importantes que está monitoreando la comunidad internacional. En la reunión de ayer del Consejo Permanente, muchos de los que se manifestaron en contra del gobierno de Nicaragua hicieron referencia al diálogo, pero decía que era un diálogo que no estaba funcionando, que era una suerte de mueca de diálogo, y que no se iban ellos a dejar engañar. Otros conocían muchas interioridades del diálogo, sabían que, por ejemplo, el grupo de la Alianza Cívica se había retirado por falta de progreso. Entonces, el diálogo, si llegara a ser creíble como un agente de cambio, un cambio que resultaría en el caso de Nicaragua en elecciones libres anticipadas, en el restablecimiento de un Estado de Derecho, de independencia de poderes, si se viera que Nicaragua estaba realmente en el plan de redemocratizarse, podría eventualmente ser algo que podría descarrilar, anular, pues, el intento de la mayoría de los países de la OEAD aplicar a la Carta Democrática a Nicaragua. Pero la verdad es que, desde abril del año pasado hasta la fecha, ya llevamos 13 meses y contando, y hasta la fecha el diálogo no tiene absolutamente ninguna credibilidad, ni nacionalmente, ni internacionalmente. Bueno, la aplicación de la Carta Democrática, ¿qué implicaciones tendría sobre la economía de nuestro país? Sí, por supuesto, sobre el Estado, porque actualmente se habla de que si se le aplica la Carta Democrática, Nicaragua quedaría prácticamente aislada políticamente, sería desconocida, y también ya el Banco Centroamericano de Integración Económica no estaría otorgando créditos al gobierno, como lo está haciendo actualmente. Porque el BESI, por ejemplo, no es parte de ese sistema interamericano. Los Estados Unidos, por ejemplo, no es miembro. Hay muchísimos países del hemisferio que no son miembro, contrario a lo que ocurre en el caso del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, en donde todos los países del hemisferio, con excepción de Cuba, pertenecen a estas tres instituciones. Pero obviamente sería muy difícil, con una Nicaragua jurídicamente aislada del resto del hemisferio, ¿verdad? Sería muy difícil para el BESI seguirle prestando a Nicaragua. O sea que ese es lo impactante, lo poderoso de la aplicación de la Carta Democrática, porque esencialmente queda como un país fuera de la ley, fuera de la comunidad, sin protección de la comunidad de naciones del hemisferio Nicaragua. Es un castigo duro. Todavía no se le ha aplicado a Venezuela. Y entonces, en realidad, creo que el último país en ser castigado por la Carta Democrática fue a Honduras cuando fue derrocado el gobierno de Mel Zelaya. Bueno, ya para ir finalizando, de hacerse efectivo este castigo, como usted dice, ¿qué riesgo corre a Nicaragua de que más sanciones internacionales se le venga encima al gobierno? Bueno, en el momento en que nosotros fuéramos a ser suspendidos, por no decir expulsados, pues del sistema interamericano yo creo que la posibilidad de mayores sanciones aumentaría. Por ejemplo, vos me mencionaste el BESI. Yo no creo que el BESI está en el juego en este momento. Pero algo que es mucho más importante y que podría estar en juego es, por ejemplo, el DR-CAFTA, el acuerdo de libre comercio que tiene Nicaragua con los Estados Unidos y que le da a nuestra zona franca un acceso privilegiado al mercado norteamericano. Y aunque hasta este momento los Estados Unidos no han incluido la separación de Nicaragua, la suspensión de Nicaragua del DR-CAFTA, esa es una herramienta, un arma que perfectamente podría entrar en juego si nosotros fuésemos a ser excluidos del club hemisférico a través de la Carta Democrática. Bueno, muchas gracias por su análisis, doctor. Muchas gracias. Ya escuchábamos al doctor Francisco Aguirre Zacasa, quien fue ex canciller de Nicaragua y también ex embajador de Nicaragua en Washington. De esta manera vamos a retornar a estudio. Gracias.